Vamos Madero Anaya, estamos contigo La fuerza transformadora de México Está en Gustavo Madero, en el camino ganador Azul, azul, vamos con Madero Anaya Azul, azul, vamos con fuerza y esperanza Vamos con Madero Anaya, dan un voto de confianza Por el pan y por Madero Azul, Madero, el camino ganador